Ahora, tras superar las fases de desescalada y entrar en la llamada nueva normalidad, se retoma la actividad presencial con un pleno ordinario que los portavoces de los grupos con representación en la corporación han fijado para mañana viernes a las 10 menos 10 de la mañana. Para garantizar la distancia entre los asistentes, se ha previsto su celebración en el Centro Documental José Luis Cano. Entre los asuntos que se incluyen en el orden del día destaca la propuesta conjunta de Emalgesa y Medio Ambiente sobre situación, concesión de las captaciones de aguas fluyentes para el abastecimiento de la población de Algeciras, sistema bujeo y sistemas de capitán y cobre. Asimismo, se abordará mañana en la sesión la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en cumplimiento del protocolo con el Ministerio del Interior para cambio de cualificación del solar en la zona del Calvario para posibilitar la ampliación de la comandancia de la Guardia Civil. También se debatirá la propuesta de modificación del contrato de gestión de la nueva escuela infantil del Saladillo Isabel Benítez Aranega. La liquidación del presupuesto del ejercicio económico de 2019, la aprobación inicial de la nueva ordenanza de playas o la cesión de un local para la Asociación Autismo Cádiz son otro de los puntos incluidos en el Pleno. También se abordará la propuesta para la elección del nuevo día de fiesta local en el municipio, en sustitución del 24 de junio. Desde el equipo de gobierno insisten en que se siguen dando pasos en la normalización de la actividad administrativa e institucional.